El campo de batalla clave de Estados Unidos es Irak. Ahí confluyen tanto la presión económica como la militar y el combate al terrorismo. Para Estados Unidos Irak es muy importante. Por eso está furioso de que el presidente de Irán haya visitado Irak. Y lo peor, para crear un arma contra las sanciones de Donald Trump. Lo que pasa en Irak es tan importante que puede haber paz o una guerra que traiga desastre total. Hace unas horas un medio de prestigio de Estados Unidos lo alertó. Prepárense para la guerra, publicó The Nation. Soy Roberto de la Madrid y esto es, usted lo sabe, Detrás de la Razón. A oscuras y con las luces apagadas, así viajó Donald Trump a Irak, sin previo aviso y en total secreto. Sin respetar protocolos internacionales y sin la gran protección de siempre. No quería ser visto. Si ustedes hubieran visto mientras tuvimos que pasar, con el avión oscuro, con todas las luces abiertas, sin luz en lo que sea, en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier lugar. Con todo lo que sea, se subcutan con planes en todo el mundo y hay todo lo que sea, para conseguir entrar seguros. Así que yo tenía una preocupación. Sí, tenía una preocupación. Usted no tiene idea de lo que hemos concluso. Hassan Rouhani, el presidente de Irán, también viajó a Irak y fue recibido con todos sus honores. Buscó estrechar y fortalecer lazos con el país vecino, aumentar la cooperación militar y de seguridad y también el comercio, más que nada para contrarrestar las sanciones de Donald Trump. Irán ha sido un socio clave que ha ayudado a Irak a poner fin a esta plaga, pero parecería que Irak podría quedar atrapado en una encrucijada. Elegir entre la amistad y cercanía de su vecino Irán o las exigencias y presiones de Estados Unidos. El 5 de mayo termina el permiso que dio Donald Trump a Irak para hacer negocios con Irán en dólares. Si no renueva esa exención, Irak no podría comprar gas natural y electricidad, entre muchas otras cosas a Irán. contacto con el presidente Arredes sobre la extremidad del gobierno del Quantos matrimof wired wireless. van a acceso al estudio de la carvalía de la economía internacional. Por tar wantedes de una nueva exposición. Estamos encontrando a la reforma de la economía internacionales y esconderte entre Estados Unidos. Irán ya ha advertido, si Estados Unidos impide sus exportaciones, entonces cerrará el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico 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 El Golfo Pérsico